Hola, soy Giovanna Maya, Ferencia de Medio Ambiente de la Región de Higgins y quería invitarlos a que conocieran la página Rengonota porque se están destacando una serie de emprendimientos que tienen que ver con el medio ambiente por lo tanto, ayudamos a crear conciencia a aquellos emprendedores que no tan solo generan economía o desarrollo local sino que también lo hacen pensando en el medio ambiente así que los invitamos a todos a conocer la página Rengonota en donde tenemos estos desafíos sustentables que nos ayudarán a pasar de un estado de economía lineal a un estado de economía circular